Continuamos en VTV, 24 horas, acaba de ir Andrés Illana, portavoz de Ecologista que marchan en Álava. Una breve valoración de todo lo que nos ha contado. Breve, porque ha sido una entrevista muy extensa, entonces vamos a intentar... Bueno, seré breve, muy breve. Valoración positiva. Quiere decir, yo, que más creo que todo el mundo, que tiene que haber parte de la población que haga un poco de conciencia colectiva. Es decir, para que el medio ambiente no se deteriore, para estimular a la administración, para apretarle, para exigirle unos mínimos. Y luego la administración, pues bueno, lógicamente hará lo que crea que le va de hacer. Pero esa conciencia, en este caso, la hacen los ecologistas y Andrés Illana la defiende divinamente. Sí, yo me he quedado muy tranquila en el sentido de que hay una organización que es evidente que tiene un gran conocimiento de las afecciones medioambientales que tiene el territorio y que además lo hacen de una manera propositiva y que pese a la escasez de medios que nos ha dicho que tienen, pues se buscan la vida para ellos contraproponer las cosas que no están de acuerdo. Y a mí me deja muy tranquila eso en el sentido de que hay alguien que está velando por el medio ambiente de este territorio y además con una capacidad y una suficiencia que creo que ha sido manifiesta. Y luego sí que es verdad que en otro orden de cosas me he quedado un poco con la sensación de que como agricultura y medio ambiente van por caminos tan separados cuando tienen una conexión que es manifiesta. Yo creo también un poco con lo que comentaba el Fernando Ramón. Yo creo que al final es importante que haya gente que al final les ponga las pilas, que la gente en las instituciones no se relaje y que estén un poquito encima de ellos. Y luego sí que es difícil equilibrar, un poco cuando estábamos escuchando al final, equilibrar las necesidades que al final nosotros como humanos y como personas y como personas que tenemos que estar creciendo, evolucionando, con infraestructuras, etc. pues bueno, ese equilibrio es complicado. Lo contaba, pues una pareja de águilas reales, suena muy bien, es muy bonito, están ahí. Pero bueno, ¿qué anteponemos? ¿Dónde está el punto ese de equilibrio entre la evolución con esa pareja? Si nos tiramos un poquito hacia atrás y vemos nuestra historia, pues al final, ¿qué hubiera pasado? Si, ¿cómo hubiéramos evolucionado? ¿Tendríamos lo que tenemos ahora si hubiéramos pensado en esa pareja de águilas reales? Es complicado, ¿eh? Yo creo que el equilibrio no pasa por cargarte las especies que están viviendo en el territorio. No, no estoy diciendo, yo no soy partidario de cargarte absolutamente nada, yo no estoy diciendo de cargarte, yo estoy haciendo una reflexión simplemente de equilibrio. Es decir, ¿cómo podemos hacer? Que está bien que estas organizaciones existan, que pongan las pilas, y que si se puede mejorar y se puede evitar daños, se eviten, ¿no? Pero sí es cierto que muchas veces, pues es eso, es anteponer, que anteponemos a qué, ¿no? Cuando decía 20 plantas en el lado de la carretera y ponemos unas cuantas curvas que son peligrosas y que reconocemos que son peligrosas para salvar 20 plantas, pues bueno, ¿qué anteponemos? ¿El riesgo a las 20 plantas? Pues la necesidad de no hacer el embalse a la solución. Claro, que por eso te digo, entonces claro, es eso, ¿no? Yo creo que pasa que a mí me resulta muy difícil hablar de equilibrio si realmente lo que me estás hablando es que se pueda seguir el sistema desarrollista este con el que... Con el desarrollo no podemos evitarlo. No, no, una cosa es el desarrollo y otra cosa es seguir creciendo infinitamente en un mundo que es limitado. O sea, yo creo que el equilibrio es hacer una reflexión de en qué momento estamos y ser conscientes de que no podemos seguir generando infraestructuras eternamente. Pero la reclamamos. Pero no tiene por qué. Yo, por ejemplo, no reclamo el TAF, yo reclamo que se mejoren las vías de tren actuales para no seguir afectando al territorio. No, pero quiero decir... Eso me parece más equilibrio que generar un TAF que afecta al territorio y luego generar dentro de 50 años otra estructura que afecte de otra manera. Pero la reclamamos como usuarios, es decir, reclamamos que las carreteras no pasen por los pueblos y que circunvalan los pueblos, etcétera, cuando estamos afectando a los terrenos, que posiblemente sean terrenos agrícolas que están alrededor, porque queremos evitar tener que pasarlos por los pueblos, por ir más rápido. Las estamos reclamando y cuando hay unas curvas peligrosas reclamamos que se afecte y que se haga un túnel para ir recto y lo reclamamos como usuarios y decimos joder, qué tramo más peligroso, qué tramo más no sé qué, qué tramo... Lo hacemos, porque estamos reclamando para nosotros, o no lo reclamamos. Claro, o pensamos en que cuando tienen que taladrar una montaña para hacer un túnel pueda estar afectando a algo, no, lo reclamamos porque queremos ir más seguros, ¿no? Lo hacemos todos. No siempre y no a costa de cualquier. Luego dice Ramón que me porto mal con él, pero él es el que mejor se porta, que es el que me ha hecho la valoración más breve. Sí, sí, yo soy un varón domado, que he tenido un bien mandado. Qué largo, largo, qué corto, cortísimo. Bueno, me gustaría plantearos otro tema. Llevamos unas semanas viviendo muchos movimientos sociales, huelgas, manifestaciones en la educación concertada, la educación pública, la huelga de la mujer, manifestaciones de los pensionistas, manifestaciones en contra de la derogación de la presión permanente revisable. ¿Qué pensáis que está sucediendo en la sociedad durante estas últimas semanas? ¿Hay más movimiento? ¿Estamos tan descontentos que ya no aguantamos más y salimos a la calle? Yo creo que estamos ante un cambio de ciclo histórico. Yo creo que se produjo otro gran cambio de ciclo hace 50 o 60 años y yo creo que este ciclo que hemos tenido creo que está agotado. Y que en la sociedad estamos hartos. Yo es la imaginación que tengo. Están hartos los estudiantes porque no ven futuro. Están hartos los pensionistas porque no les llega el dinero, ni tiene pinta de que les llegue. Están hartas las mujeres de estar en un segundo plano. Estamos todos hartos y este sistema yo creo que se está acabando y que vamos hacia otro nuevo. Y lo nuevo no lo van a hacer los políticos, lo nuevo lo van a hacer la sociedad. La sociedad lo primero que hace es protestar. Porque estamos todos por una o por otra cosa, estamos todos indignados y viendo que no tenemos futuro, que no hay. O sea que tal como estamos ahora, el futuro es negro. Y yo creo que estamos empezando un cambio de ciclo. Y los políticos tendrán que poner las pilas, ser sensibles a ver lo que está pasando en el mundo y empezar a tomar medidas legislativas y ejecutivas para mejorar la calidad de todos, desde niños hasta ancianos, de fábricas hasta talleres, de estudiantes, de formación, de sistemas formativos. Yo creo que hay que hacer un cambio muy profundo en la sociedad que hace muchos años que está totalmente estabilizada. A mí me parece que también es una consecuencia de la incapacidad que tiene la administración para adaptarse a las demandas sociales del momento. Al final, sobre la huelga del 8 de marzo, las reivindicaciones que hay son históricas. O sea, no es que realmente haya habido un problema hace cinco años y haya sido una consecuencia de los cinco últimos años. Son demandas históricas en las que la administración pública ha sido incapaz de legislar y de adaptarse a las necesidades que se manifestaban y ahora ha llegado el momento, pues han dado las condiciones para que llegue el momento para que en el que salga la gente inunde las calles. Con la educación pasa tres cuartos de lo mismo. El sistema educativo siempre ha sido un eje conflictivo porque la administración pública nunca ha recogido las demandas ni los planteamientos que ponían encima de la mesa la comunidad educativa. Si siempre haces planificaciones y programaciones que van en contra de lo que la comunidad educativa está demandando, estás perpetuando un problema que tampoco viene desde los últimos cinco años ni viene del corto plazo y llega un momento en el que se dan las condiciones y la gente inunda las calles. ¿Qué pasa? Que parece que tiene que pasar eso para que realmente la administración pública diga, anda, mira, pues tenemos un problema de más que al lado de lo que pensábamos y para mí es una consecuencia de la incapacidad que tiene la administración de adaptarse a las necesidades sociales que van evolucionando. Yo creo que al final, pues sí, es un poco lo que dicen los dos. Al final yo creo que la política y los legisladores van muy por detrás siempre de lo que realmente la sociedad reclama. Entonces van muy por detrás y la sociedad al final se moviliza por ese hartazgo que comenta porque al final ve que es la única posibilidad que tiene de presión y que es la única posibilidad de ablandar sus oídos y de que lo escuchen y todo esto pues llevará posiblemente a lo que dice Ramón, al final a un cambio de escenario, un cambio total. Yo creo que lo estamos viviendo en todos los sectores, además. En el industrial, absolutamente en todos los sectores estamos viviendo un cambio y esa revolución y ese cambio pues evidentemente llegará a los políticos que tienen que decir que siempre lo hacen tarde, siempre lo hacen muy después de las demandas que hay. ¿Por qué? Pues habría que preguntárselo a ellos, pero lo hacen. Yo creo además que la sociedad estaba dormida, estaba profundamente dormida. Estábamos viviendo años de un relativo bienestar y llega un momento que te has dado cuenta que ese bienestar no era tal y que hay que cambiar, y hay que cambiarlo todo, empezando por la educación. Hoy se siguen haciendo carreras universitarias que no llevan a ningún sitio, que llevan a una fábrica de parados. ¿Hace cuántos años que no hay una revolución del sistema educativo? Revolución. ¿Qué es lo que está demandando la sociedad y qué tipo de gente tengo yo que formar para seguir mejorando esa sociedad? Esto no se ha hecho yo creo que en los últimos 30, 40 o 50 años. Habrá que hacerlo. No poner pequeños parches como está poniendo alguna universidad privada. No, no, es la universidad pública la que tiene que moverse porque es la que tiene mayor número de alumnos. Y esto pasa con absolutamente todo. Toda esta frustración de los jubilados de los que yo formo parte, yo lo entiendo perfectamente. Yo he contribuido al sistema toda la vida y cuando a mí me toca recibir, me está usted condenando a vivir cada año peor que el anterior. Mire usted, no, ya está bien. El caso de las mujeres es un caso fragante, es decir, de injusticia social hacia la mitad, un poco más de la mitad de la población. Y llega un momento que dice, ya está bien, y ahora nos ponemos todos de acuerdo. Y yo creo que ahora está la sociedad, toda la sociedad movilizada. Y bueno, pues que esta movilización sirva para algo, sirva para que quien tiene que tomar las decisiones y para que los ciudadanos aprendamos a votar. Porque igual nos hemos estado equivocando en los últimos años. ¿Hacia dónde vamos? No lo sé. Pero acaban de aparecer en los últimos tiempos dos nuevas formaciones. No sé si van a solucionar los problemas o es más de lo mismo. Pero quizá tengan que salir otras dos o otras tres, ofreciéndonos la sociedad del futuro en la que van a vivir nuestros hijos y nuestros nietos. No lo sé, está muy complicado ahora, ¿verdad? Como parezcan más, como parezcan más ya... No, pero es que unos tendrán... Igual, no se va a repetir elecciones. Unos tendrán que nacer para que los viejos nos retiremos. Bueno, pues esto es ley de vida. Yo creo que además en la política... Es que todavía, yo cada vez que veo, por ejemplo, es que me pone mal el señor Arenas, por hablar... Yo llevo 50 años viéndolo en la televisión. Yo creo que no es hora ya, y no hablo exclusivamente de él, pero sí como un personaje que ahí está siempre, ¿no? Que flota en todas las aguas que le pongas, ¿no? Igual hay que cambiar también. Porque posiblemente la empresa en la que él hubiese trabajado habrá cambiado de director en estos años ocho veces, ¿no? Y él ahí sigue. Lo pongo como un ejemplo, ¿no? Como un ataque personal, ¿no? Yo creo que la política no ha evolucionado como en la sociedad, ni ha habido un cambio de generacional, y que hay un tapón en el que los jóvenes no pueden entrar. Y que yo creo que hay que abrir esa espita, porque los jóvenes, que tienen una parte de insensata y de frívola, también otra parte muy importante de revolucionar a la sociedad, y no se les deja espacio. Yo creo que además... Tienen que tener espacio. Es muy importante que los jóvenes entren. Se ha dicho que los jóvenes entren y se impliquen en la política. Otra cosa es que los partidos políticos les dejen. Que es donde está el problema, ¿no? Porque aquellos que lideraron la transición eran gente muy joven, que a día de hoy siguen las instituciones porque no han dejado que haya ese relevo generacional. Y sin embargo, ellos eran muy jóvenes cuando hicieron la transición. Y luego es verdad que casi todas estas leyes o situaciones con las que se está manifestando la gente la capacidad legislativa está en el Estado español. Y ahí sí que me parece que también hay un problema de falta de cultura democrática en el sentido de que siempre ha estado o el Partido Popular o el Partido Socialista y nunca ha habido más formaciones con las que dialogar. Y a mí me parece que tienen una falta de capacidad de diálogo con otro tipo de formaciones para llegar a acuerdos. Cosa que aquí, como ha habido más pluralidad, pues bueno, hay más cultura de llegar a consensos y acuerdos en determinadas cuestiones. Y yo a mí en el Estado español lo veo y me falta esa cultura de diálogo entre diferentes y de ser capaz de llegar a consensos. ¿Te das cuenta que coincidimos en muchas cosas? Es decir, tú que estás habitualmente desesperada. En algunas, en algunas a veces sí. Bueno, pues lo dejamos aquí por hoy. Muchas gracias por haber venido y ya, bueno, pues nos vemos dentro de unas cuantas semanas. Pasadlo bien si os vais por ahí de vacaciones. Y nada, espero que vengáis con las pilas cargadas. Te lo hemos aprovechado. Y vosotros también, venid con las pilas cargadas. Gracias. Nosotros continuamos aquí en VTV. ¡Gracias! ¡Gracias!